Hola, soy Isabel Hawkins, astrónoma del Exploratorium. Les doy la bienvenida para darles las últimas noticias del helicóptero que está volando en el planeta Marte. Se llama Ingenuity o Ingenio y fue a bordo de la sonda Perseverance o Percy, como le decimos con un apodo muy cariñoso. Hoy tengo el honor de entrevistar al ingeniero encargado de comunicarse con Ingenuity, Helio Morillo de la NASA. Bienvenido, Helio. Mil gracias por la invitación. Obviamente muy emocionado por estar aquí y conversar sobre Ingenuity, que hoy toma su quinto vuelo y no es el último. Se extendió a la misión y obviamente súper emocionado. Es el más complejo hasta el día de hoy. Y tú eres ingeniero de pruebas y operaciones ahí en JPO en la NASA. Cuéntanos un poco de tu trabajo con el helicóptero. Con Ingenuity específicamente hasta anoche. Anoche fue mi última tanda en operaciones con Ingenuity. Pues sí me asiento a asegurarme de que toda la data haya llegado de Marte. La proceso y le paso información a los diferentes subsistemas. Con eso dirigiendo la reunión para que todos los subsistemas reporten si les fue bien, cuál es el estado de salud del subsistema. Con eso después utilizar esa información para procedir a la parte de desarrollar las secuencias que se enviarían para el siguiente día. Marte es muy frío. Las baterías están diseñadas para sobrevivir y utilizarse en ciertas temperaturas y al igual las computadoras se diseñan para que puedan activarse en temperaturas necesarias. Para poder mantener ese ciclo térmico necesario hay que calentar el helicóptero con calentadores que tiene internos a ciertas horas para llegar a la temperatura necesaria a cierta hora. Y entonces con los modelos térmicos que se generan aquí en la Tierra cuando se hicieron todas las pruebas a lo largo de los años, pues se ha demostrado que esos modelos que son pura matemática funcionan bien con el ambiente en Marte. Y pues con eso planificamos cuándo hay que encender esos calentadores, cuándo se apagan, a qué temperaturas tenemos que calentar el helicóptero para que a cierta hora cuando se utilicen los componentes y los subsistemas, pues funcionen en la temperatura adecuada. Y en cuestión de los vuelos que ha hecho Ingeniuri hasta ahora, hoy está haciendo el quinto vuelo y tengo entendido que tal vez está sucediendo en este momento. Sí, justo en el medio de la entrevista van a ser las 12 en Marte, hora local en Marte para Ingeniuri y alrededor de los siguientes 10-15 minutos, pues se va a prender el helicóptero y tomará su quinto vuelo, que es el más complejo hasta el día de hoy, donde va a navegar a un lugar nuevo, donde va a realizar en un área nueva, para así entonces seguir con la expansión de la misión, que va a ahora no solamente demostrar la tecnología, que ya se cumplió, pero ahora a demostrar las capacidades de operaciones, para entender cómo podemos utilizar el helicóptero con objetivos científicos, para asistir la misión científica de Perseverance, tomando imágenes, para tener más contexto de lo que queremos estudiar en Marte. Y es como, supongo que está funcionando un tipo como un dron, ¿no es cierto?, para elevarse, poder sacar imágenes del paisaje, poder ayudar a unos futuros astronautas, si es que llegamos a la superficie marciana, a poder sondear cuál es el mejor medio ambiente para que ellos puedan ir a investigar, supongo esa es la meta más importante de este helicóptero. Claro, o sea, antes que nada nunca se había volado un helicóptero en otro planeta, ¿verdad? Así que queríamos confirmar más que nada que esa capacidad aérea era posible en Marte, que ahora pues obviamente ya sabemos que sí lo es, y con este conocimiento, en un futuro se van a desarrollar misiones científicas, en vez de utilizar rovers como la plataforma principal, se utilizarían una serie de drones o drones más grandes para que también tengan instrumentos de valor científico. Y con eso utilizar esa capacidad aérea para ver qué más podemos aprender de Marte. ¿Cuán grande es el helicóptero? Danos un poco de escala, cuéntanos un poco de cómo se ve y cuando ustedes hicieron las pruebas en JPL, más o menos comparado a objetos familiares, ¿cuán grande es el helicóptero? ¿Cuánto pesa? Ese tipo de detalles. Sí, a mí me gusta describir la forma del helicóptero, más o menos del tamaño de una ola de fútbol. Entonces pesa, yo creo que son dos y pico de kilogramos, y las aspas como tal que se ven en esas imágenes son de 1.2 metros. Así que es relativamente pequeño, pero muy capaz, ya que tiene por dentro pues obviamente un sistema de aviónica, la computadora, las imágenes, o sea, las fotos, las cámaras que tiene, con sensores para detectar su altitud, al igual que en qué orientación está el helicóptero, pues todo eso es muy complejo y está bien empacado en ese tamañito. Y ha sacado fotos de Percy, de la sonda en sí también, ¿verdad? Sí, esa imagen salió la semana pasada en algún rato. Yo fui el que la procesó. Fue un momento muy chévere porque fui el primero que vio la imagen. Que sí, hubo un momento cuando estuvimos en el cuarto vuelo, que pues el helicóptero se viró a cierta orientación y toma la foto de Perseverance, que se ve en una esquinita, y se veía muy pequeño, y eso fue un momento muy emocionante porque no se había tomado una foto de una nave a otra en Marte hasta el día de hoy, así que fue muy chévere poder hacer eso. Ah, genial. Me hace acordar a las películas de la Guerra de las Galaxias que están los dos robots hablándose uno que el otro, entonces medio que tenemos dos robots así en Marte, ¿no es cierto? Uno que está dando vueltas y volando y el otro que está ahí investigando. Muy, muy interesante. Y vi que pusiste esas fotos en tu cuenta de Instagram, y yo te sigo ahí en el Instagram y tienes todas las fotos. Entonces, está muy lindo para nuestras audiencias, si te quieren seguir en Instagram para que vean las últimas noticias, informaciones que estamos recibiendo de allá de Perseverance. ¿Y qué le espera al helicóptero hacia el futuro? Pues tenemos la extensión de la misión. Hasta ahora estamos planificando exactamente cuándo queremos volar. Los vuelos van a ocurrir de manera menos frecuente, pero van a haber algunos más, y se van a utilizar, de nuevo, ahora con el propósito de añadir valor científico a la misión de Perseverance. Así que, por ejemplo, si queremos enviar a Perseverance a cierta dirección, que Perseverance se vaya a cierta dirección, y con el helicóptero podemos ir a tomar imágenes en otro lugar para entender si lo que estamos observando pues nos interesa, para entonces así que el robot Perseverance cambie su viaje y llegue a ese mismo lugar donde estuvo Ingenuity y encontremos algo de valor científico. Así que vamos ahora poco a poco en la siguiente semana a entender cómo utilizamos el helicóptero con ese propósito. Y tengo entendido que dado a la densidad de la atmósfera en Marte, siendo mucho menos que la densidad de la atmósfera en la Tierra, solo un por ciento, que las aletas del helicóptero tienen que girar a una frecuencia mucho más elevada que lo que sería aquí en la Tierra. ¿Eso les ha causado algún reto o mucha preparación técnica para asegurarse de que volara bien? Mucha preparación técnica, se hicieron pruebas a esa presión marciana aquí en la Tierra, que las aspas pues están diseñadas para volar eficientemente en esa condición atmosférica en Marte. Si las mismas aspas se volaran a esa velocidad aquí en la Tierra, ya que pues la densidad atmosférica es cien veces más grande a la de Marte, pues esas aspas se harían pedazos en un instante, porque están diseñadas para volar en la atmósfera marciana. Así que son muy finitas, muy livianas, pero con eso están diseñadas eficientes, o sea, para ser muy eficientes en esa densidad atmosférica marciana. Increíble. Y cómo tú como latino, que es uno de los pocos latinos que trabajamos en la cuestión de aeroespacial, que somos astrónomos, que somos ingenieros aeroespaciales como eres tú, ¿cómo te interesaste en trabajar para la NASA? ¿Y qué retos y qué oportunidades te dio esa experiencia? Sí, en la universidad tuve el gran privilegio de obviamente estudiar y aprender muchísimo en la Universidad de Michigan, en las diferentes ramas de ingeniería, pero particularmente en la industria aeroespacial. Tuve algunas oportunidades en pasantías, lo que fue SpaceX, lo que es SpaceX, el Crew Dragon, trabajé en G Aviation, trabajé en Boeing. Y una vez fui a terminar, una vez fui a hacer la maestría, en todo ese tiempo también he estado muy involucrado, ya estaba dándome cuenta hace poco, casi 10 años en lo que es el Society of Hispanic Professional Engineers, una organización nacional. Y pues cuando estaba en mi maestría, pues fui a la convención nacional, donde conocí a mi jefe de Mars 2020. Y pues todo cuadró muy bien, las destrezas y las habilidades estaban ahí, mi interés estaba en el trabajo, y pues pude entrar al equipo y desde el principio, o sea, hacer de todo. En lo que es integración de subsistemas, programación de diferentes herramientas para hacer análisis, para automatizar las pruebas en las cuales he estado involucrado por tantos años. Y bueno, así más o menos fue el rumbo. En resumen, obviamente, mucho detalle en eso, pero el rumbo en llegar a la NASA fue ese. Así que, pues sí, esa es la historia, en corto. Qué bueno. Mencionas a SHIP, la Sociedad de Ingenieros Profesionales Hispanos, y tú sabes que en el Exploratorium tenemos un programa que se llama El Día de la Ingeniería, todos los años. Ya hace 22 años va a ser que tenemos este evento. Siempre ocurre el último domingo de septiembre, y trabajamos con el chapter o el capítulo local de SHIP, que nos traen hasta 90, más de 100 ingenieros voluntarios que están en nuestro museo. Hacemos demostraciones para el público, y realmente la joya de ese evento es un panel donde tenemos todos los ingenieros hablando de sus propias experiencias. Entonces yo sé que estás muy ocupado, pero tal vez si tu calendario te permite, sería muy hermoso poder tenerte dentro del panel de ingenieros para que nos comentes un poco más de tu trabajo con Percy y con Ingenuity, o ingenio, como le digo yo. Realmente te agradezco tu tiempo. Sé que estás muy ocupado, Elio. Te deseo lo mejor. Buena suerte con tu trabajo. Muchas gracias. O sea, en verdad, gracias por la invitación. Todo un honor y espero poder escuchar del Exploratorium en septiembre, a ver qué podemos hacer. Por supuesto. Sin duda te vamos a mandar esa invitación. Felicidades. Chévere, chévere. Gracias por todo, de verdad. Chau, chau.